Maestro, ¿listo? Listo, chavalote. ¡Vámonos! 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 Flores silvestres del canto a la vera, nunca clara, así tengo comparado colores de tu cara. Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras que feliz sería. Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras que feliz sería. Tiene alegría y belleza y tibujura en el ámbar, y hasta tu risa es bonita y distinta a la vera. ¡Vámonos! 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 Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras que feliz sería. Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras que feliz sería. Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras que feliz sería. Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras que feliz sería. Rosa María, ¿no? Rosa María, no? Rosa María, no? Que feliz sería. ¡Gracias!